Para colonizar Marte los científicos enviaron cucarachas para hacerlo habitable y 500 años después se enviaron un equipo a explorar el planeta solo para descubrir en lo que se convirtieron. En el siglo XXI para solucionar el problema de sobrepoblación se lanzó el proyecto de exploración a Marte. En él hicieron muchos experimentos para poder habitarlo y gracias a esto pudo crecer el musgo y después se enviaron cucarachas para que se adaptaran al planeta. A todo esto le llamaron el proyecto de terraformación. Ahora estamos en el 2597. Muchos policías llegan a toda hostia a cargo del Dr. Kojonda y Sakakibara. Ellos están a cargo de este proyecto y vinieron por Shokichi y Nanau, unos criminales. Están reclutando una tripulación para ir a Marte a deshacerse de las cucarachas que enviaron hace 500 años. Pero para esto se tienen que someter una cirugía. Si lo hacen sus crímenes son perdonados y les van a dar mucho dinero. Así que al final aceptan. Dos años después están a bordo del Vox 2 con el traje de los Avengers. Y aquí conocemos a los tripulantes. Jim, el que le gusta pelear. Ichiro, el hacker. Goodly, un terrorista. Tezuka, un asesino en serie. Soraya y María, unas inmigrantes. Los Yakuzas y Moriki, una ex policía. En ese momento llega el capitán Dojima y la teniente Obray. Y por fin aterrizan en Marte. Gracias al proyecto de terraformación era el planeta semejante a la Tierra. Y aquí empieza la misión. Se van a dividir en equipos de dos para explorar todo Marte. Pero primero envían una bomba de cucarachas. Y después un dron al Vox 1. Así se llama la nave. La enviaron hace 10 años en secreto y está bastante dañada. Ahorita vamos a saber por qué. Dojima ordena que empiece la exploración. La misión es fácil. Solo deben matar a las cucarachas. Nada puede salir mal. Esas madres evolucionaron y se metieron al gym. Nanao y Shokichi también ven a una. Pero la cucaracha se acerca a toda hostia a darle un megaputazo que la mata. Por alguna razón no le hace nada a Shokichi. En ese momento Jim llega y le dice que también mataron a Moriki. Y cuando regresan a la nave todos se preguntan qué son esas cosas. Y Shiro les dice que esos monstruos son las cucarachas por todas las características que tienen. Y aquí se dan cuenta que Dojima ya lo sabía. Cuando las enviaron sufrieron de la radiación del espacio. Vivieron en condiciones extremas. Y esto hizo que evolucionaran muy rápido lo que nunca hicieron en la tierra. A estas cucarachas mutantes el gobierno les puso Terraformers. En ese momento aparece Honda. Les dice que no los engañó. Solo perdonó sus crímenes y se vendieron por dinero. Por eso ahora todos tienen ADN de insecto. La cirugía no fue para que sobrevivieran en Marte. Y por eso ahora todos tienen poderes para enfrentar a los Terraformers. Dojima les enseña el suero que activa las células. Los cuerpos sufren una mutación para darles poderes. Pero esto solo dura unos minutos. Ahora cada uno tiene diferentes habilidades. Pero si usan mucho suero sus propias células van a hacer que mueran. A todo esto se le llamó operación insecto. Aquí el único feliz por todo es Goodly. Y él va a salir a matarlas. Cuando sale ya lo estaban esperando. Y se inyecta el suero. Su cuerpo empieza a mutar. Y vemos que tiene el ADN del escarabajo bombardero. Goodly le da putazos y su ataque final. Que es un Kame Kame Ha pero con lanzallamas. Y así es como lo mata. Pero no. Se levanta y de un putazo mata a Goodly. Después sube y empieza a pegarle a la nave. Pero la Box 2 tiene una ventana que no se puede robar. Dojima se va a hacer cargo y se inyecta. Él tiene el ADN de la hormiga bala. Cuando te pega tiene la velocidad de una bala y de un putazo la mata. Pero en ese momento se acerca todo el ejército de las terraformas. Dojima decide abandonar la misión. Pero cuando quieren despegar ven que los sistemas no funcionan y ya no pueden regresar a la tierra. Dojima les dice que las va a distraer para que todos vayan al Box 1. Todos se sorprenden de que haya otra nave. Y se dan cuenta que la Box 1 fracasó en su misión y todos murieron. Ichiro se va a quedar con Dojima a distraer a las terraformas. Para que los demás lleguen a la Box 1. Van a extraer fragmentos de la nave para que la Box 2 pueda despegar. Shokichi va a ver el cuerpo de Ananao y se da cuenta que aún sigue viva. Ichiro se transforma y empieza a matarlas. Mientras los demás van a escapar. Tezuka se transforma pero cuando van a salir ya los estaban esperando. Pero Tezuka aplica la de Toretto que es un turbo y logran escapar. Esa es mi chica. Él tiene el ADN del escarabajo escorpión. Dispara un chorro de gas que va a 945 kilómetros por hora. Ichiro cierra la nave y desactiva todo el oxígeno. Esto hace que las terraformas que están adentro empiecen a morir. Mientras van en la nave un tsunami viene. Pero es un tsunami de cucarachas. Tezuka sopla más y pueden salir de él. Solo que ahora viene el segundo tsunami más grande. Ya valieron madres. Aquí Soraya y María deciden salir a detenerlas. Soraya es el escarabajo caroncho. El insecto más resistente. Y María es el besoro arcoiris que tiene un camuslaje óptico. Se protegen y entran al tsunami. Y así es como logran salir. Pero todos quedan inconscientes. El piloto automático se activa y abandonan a los tres. En ese momento llegan las cucarachas y matan a los tres de una forma brutal. Como cuando matan a cualquier insecto. En la box 2 se quedan sin oxígeno y todos mueren. Shokichi y los demás despiertan afuera de la box 1. Y el dron empieza a vigilarlos. Cuando encienden la nave se dan cuenta que la box 1 envió algo a la tierra. Pero en ese momento matan a los yakuzas. Son las cucarachas que se quedaron con las armas de la box 1. Y aquí nos damos cuenta de una revelación. Honda se puede comunicar con las terraformas que saben hablar japonés. Y le dice que tú estás saliendo como lo planearon. En otro lado Shokichi se transforma. Su aden es el más violento. Porque es el adispón asiático. Puede dar putazos hasta matar a los enemigos. Jimmy es la langosta del desierto. Él puede saltar muy alto y atacarlos. La teniente ovari es la mantis de orquidea. Ella puede devorar todas las especies. Y así terminan con las terraformas. Pero al final se sorprenden porque ven las pirámides de Egipto. En la box 2 una cucaracha activa el oxígeno y la punta a Dojima. Pero en ese momento algo la corta y Moriki sale. Ella es la avispa esmeralda. Usó su veneno en el cerebro y lo controló para eliminar a los demás. Y en ese momento mata a Dojima. Después le pone a Wechiro. Él es el mosquito kironómido. Este mosquito nunca muere porque una criptobiosis lo protege. Hace que pueda soportar cualquier ambiente y con el agua revive. Ellos tienen el mejor ADN. Un insecto que no muere y otro que controla las cucarachas. Vemos que con sus poderes Moriki hizo que las cucarachas hicieran un huevo que van a llevar a la tierra. Y el cuerpo de Nanawa está rodeado de telarañas. En otro lado Honda les revela que Ichiro y Moriki trabajan para él. Ichiro hizo que no funcionara la nave. Y les dice que la tripulación del Bugs 1 murió en una cápsula de escape a la tierra. Adentro estaba esa cabeza y de ahí hicieron la operación mosquito. Con el huevo de terraformar quieres descubrir los secretos de la evolución. Y quiere crear un insecto humanoide para que sea un arma biológica para Japón. También les dice que la vida tenía que evolucionar en la tierra para regresar al espacio. Los humanos no mandaron a las cucarachas a Marte. Ellas usaron la humanidad y llegaron ahí. Y en las pirámides hay mucha información. Pero esto no lo explican muy bien así que mejor seguimos. En ese momento Ichiro recuerda que tiene una familia grande que pasan mucha hambre. Su mamá le dijo que contaban con él. Con sus estudios iba a hacer que todo mejorara. Pero el director le puso una trampa y lo expulsó de la universidad. Esto arruinó el futuro de su familia. Y por eso aceptó el dinero y traicionar a todos. Pero no hay tiempo para historias porque el huevo eclosiona y salen dos cucarachas. Moriki se transforma y las pica para controlarlos pero la matan. Esas eran los hijos de las terraformars. O sea una fase 2 que evoluciona más rápido. La nave se va y las cucarachas se comunican con las de abajo de una forma brutal. Todas suben a ayudarles y hacen que la Bugs 2 regrese. Después Shokichi les dice que van a tomar la Bugs 2 para escapar en las cápsulas de escape. Pero antes tienen que matar a las terraformars. Aquí empieza la batalla final pero ellas detienen sus ataques. Sus movimientos son humanos porque volvieron a evolucionar. Y la cucaracha le aplica el Fatality a Ovari. Jim se enoja y se pone más suero. Esto hace que evolucione a un super insecto fase 2. Shokichi también lo hace y regresan los putazos. Todo va bien pero al final Jim se cansa y los rodean. Y Jim hace lo que le dijeron que no hiciera. Nunca más va a volver a ser humano. Pero esto no sirve de nada porque solo mata a dos. Y después empieza a morir lentamente. A Shokichi le rompen los picos pero él va a seguir todo el día. Las cucarachas cada vez son más fuertes. Y cuando le van a dar el ataque final se detiene. Porque aparece una polilla que es Nanao. Empieza a ponerles de su polvo a todas las terraformars. Y Jim sabe que debe explotar. Shokichi va con ella. Una cucaracha le dispara y todo explota. Pero en el último momento Jim lo salva. En la nave se cae un vaso y esto despierta Ichiro. Después Shokichi se da cuenta que Jim se convirtió en insecto. Le dice que Nanao se transformó en una polilla para protegerlo. Así que debe sobrevivir y regresar a la tierra. Porque ese es el deseo de Nanao. Y Jim muere. Después regresa a la nave donde se encuentra Ichiro. Los dos van a pelear. Pero Ichiro lo salva antes de que lo maten. Y le propone volver a la tierra en la nave de dos personas. Las cucarachas los ven pero al final deciden dejarlos ir. En la tierra la misión de la VUX2 está siendo transmitida a todo el mundo. Ichiro la compartió. O sea le reveló al mundo la existencia de las terraformars. A Honda ya no le importa. Va a desaparecer y vender los resultados de la operación de insecto en cliente internacional. Sakakibara le va a disparar porque está traicionando al gobierno japonés. Pero con su tecnología detiene la bala. Y la avienta una araña que la mata. En la nave Ichiro planea superar a muchos y luchar contra las altas autoridades cuando lleguen a la tierra. Shokichi va a construir tumbas para todos sus compañeros. Y después va a regresar a Marte por venganza. Así termina Terraformars. Vayan a seguirme a mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí. ¡Suscríbete!